porque va ya una gran historia, un gran equipo y probablemente las cosas esta vez cambien ¿ustedes creen que cambien? probablemente si yo confío en el Real Madrid pero aunque cambie el puntaje ya está muy adelantado yo lo que les puedo decir compañeros que tiene más presión en este partido es el Real Madrid llega con mayor presión que el Barcelona porque aunque gane el Real Madrid queda 7 puntos de distancia todavía lejos del Barcelona así que y además yo creo que el Barcelona va a estar pensando en el compromiso de la Champions que le tocó el rival más difícil que es el Atlético de Madrid compañeros nos estamos yendo así que la próxima cita es aquí en Ronda Deportiva y ESPN Deportes el próximo sábado 12 a 2 creo que así nos reencontramos la próxima semana Ronda Deportiva a las 12 del día es la cita por mi parte ha sido todo, les saluda Marvin Sandoval bajo la dirección de Wilfredo Campos y la producción de Wilfredo Campos fue un gusto haber estado con ustedes nos reencontramos el próximo sábado en punto de las 12 aquí en ESPN Deportes 1050 saludo para todos ustedes feliz fin de semana que Dios me los bendiga nos reencontraremos en la próxima gracias a los Tres Reyes a los Tres Reyes gracias chao 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 déjalo que siga sonando